3, 2, 1, muy buenas tardes, buenas tardes, estimados seguidores de nuestra plataforma digital Visor Sochelense, desde este bellísimo lugar, enviamos nuestro saludo a cada uno de ustedes, reitero mi agradecimiento a cada uno de ustedes desde la comunidad de Tvigusheng, llevándoles esta transmisión, pues donde el día de hoy nos encontramos para llevarles el avance de este trabajo que nuestros buenos amigos, líderes, autoridades y vecinos están haciendo acá desde este lugar, ustedes pueden apreciar nuevamente, reitero el saludo a cada uno de ustedes, pues ya esperando a quienes se encuentran visualizándonos en esta hora de la tarde, por supuesto, del día jueves 2 de diciembre del año 2021, gracias a quienes nos visualizan ya en esta hora de la mañana, vean ustedes, pueden apreciar la maquinaria realizando el trabajo correspondiente desde la comunidad de Tvigusheng, aldea Sochel, reitero, aquí juntamente con las autoridades comunitarias, pues ellos ya en breve van a estar con nosotros compartiendo, dando las declaraciones, por supuesto, envío el saludo a las 38 personas quienes ya se encuentran visualizándonos, vean ustedes el toma aérea que nuestros compañeros han hecho desde este lugarcito denominado Tvigusheng, aldea Sochel, reitero, el avance del trabajo del Terreplén, que nuestros buenos amigos, autoridades, vecinos, que los señores del Cocode, de la Alcaldía Comunitaria, ¿qué más decirles? que se han unificado, vean el avance del trabajo que estos señores están haciendo, vean ustedes, vean los camiones, se encuentra en un acostado, mientras que la maquinaria haciendo el trabajo correspondiente que debe de realizarlo, reitero, ya en breves momentos, las autoridades comunitarias van a estar con nosotros para poder compartir las expresiones, el sentir o sentimiento de cada uno de ellos, reitero, gracias a quienes el día de hoy se encuentran con nosotros visualizándonos a través de nuestra plataforma, gracias a Horacio Díaz González, a Morales Gramajo Alice, a Flor y Méndez, a Horacio González, son los que tenemos vista acá y quienes el día de hoy se encuentran conectados con nosotros, el saludo correspondiente entonces, ya a quienes ya se encuentran Claris Berto, Simón Isaac Israel Díaz se une a visualizarnos, a Heriberto Paz también lo hace, muy amable, nos encontramos acá en la comunidad de Tvico Xen, aldea Xochel, vean ustedes, a un costado tenemos a la comunidad de Xochel, a un costado tenemos la comunidad de Xochel, vean allá a nuestro compañero si puede hacer el cambio correspondiente, vean el panorama que Xochel nos presenta, a Ricardí González lo hace también, a Rami Amraer, a R Juárez Juárez Ambrosio, muchas gracias, ahí está la comunidad de Xochel, aún en la lomita, en la serranía, pues de ahí se encuentra ubicado en sí la comunidad de Tvichuna, reitero, gracias a cada uno de ustedes, quienes en esta hora de la tarde lo hacen visualizándonos, el saludo efusivo a la gente oriundo de esta comunidad, específicamente del paraje Tvico Xen, aldea Xochel. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a las 46 personas quienes se encuentran con nosotros. nosotros, reitero, vamos a pedir a nuestro compañero el cambio correspondiente, ya que aquí tenemos a las autoridades que ya ustedes van a tener la oportunidad de visualizar, ya todo preparado para que ellos nos den las declaraciones el día de hoy. Bueno, aquí tengo a profesor Eliseo Díaz, que es parte también del cocode de este bellísimo lugar, de igual manera, al otro lado, al señor alcalde comunitario, el ciudadano Evaristo Méndez Méndez, autoridades quienes llevan el destino de este bellísimo lugar de Tvico Xen, aldea Xochel. Bienvenido, profesor Eliseo, su saludo allá a nuestros seguidores y por qué no decir a la gente acá oriundo de Tvico Xen, bienvenido. Muchas gracias, profesor Giovanni, a toda la gente que tiene la oportunidad de poder visualizar estas imágenes que se originan desde la comunidad de Tvico Xen, a los amigos que radican en la Unión Americana, a las personas quienes trabajan en Cancún, en el Distrito Federal, en Tapachula, en la ciudad capital, en, yo que sé, en cualquier parte del mundo, pues, a nombre de las autoridades comunitarias, del Consejo Comunitario de Desarrollo, del Consejo de Padres de Familia y otras organizaciones de esta pintoresca comunidad, reciban nuestro fraternal saludo, esperando, pues, que Dios les conceda las peticiones de su corazón, pero también nuestro agradecimiento especial al staff de Visor Xochelense por la oportunidad que ellos nos brindan para poder, pues, transmitir algunas imágenes desde acá de la comunidad de Tvico Xen, la verdad, pues, hace un poco de frío, pero bueno, es normal la época, pues, queremos comentarles, como pueden observar, pues, acá en la comunidad se está realizando un pequeño proyecto, pues, el cual consiste en la realización de una plataforma, ¿verdad?, que necesitamos para construir un salón de usos múltiples que, gracias al señor alcalde municipal y su equipo de trabajo, pues, ha sido aprobado ese proyecto, el cual, pues, será ejecutado a inicios del año 2022. Entonces, prueba de ello, pues, estamos acá todas las autoridades realizando este proyecto, pero no sin antes, pues, queremos agradecer de manera especial a todas las personas quienes ya hicieron llegar su aporte económico, me refiero, pues, a los vecinos, a los líderes, a las autoridades, a los compañeros profesionales, hay maestros, enfermeros, y todas las autoridades, pues, estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes por el valioso aporte económico que cada uno ha efectuado. Pues, queremos comentarles de que este proyecto, pues, se tiene, pues, sobre todo contemplado bajo un presupuesto de 40 mil quetzales, el cual, pues, es un dinero un tanto elevado, pero tenemos la confianza, ¿verdad?, en la comunidad, en los vecinos, en los líderes, pues, sobre todo a usted, apreciable amigo, que tiene la dicha de poder, pues, presenciar estas imágenes, queremos hacerle la invitación de todo corazón, queremos ahí sí que tocar las puertas de los corazones de cada uno de ustedes, pues, con las disculpas del caso, pues, como ya les manifestaba, no es fácil ejecutar un proyecto de esta magnitud debido a que es una comunidad pequeña, entonces, estamos tocando la puerta de su corazón para que pueda hacer su aporte acá económicamente con nosotros, pues, ya que la comunidad, las autoridades, los líderes, pues, estaríamos muy agradecidos con cada uno de ustedes, pues, sin duda, ese apoyo, ese aporte será de mucha ayuda para poder sufragar los gastos que, pues, ya tenemos contemplados para la ejecución de este proyecto y, pues, también queremos comentarles, como pueden observar, no están los demás compañeros del COCODE, fíjense que, pues, actualmente se está ejecutando un proyecto de agua potable, prueba de ello, pues, los compañeros están trabajando allá en un lugar denominado Tuilapó, entonces, por lo tanto, ellos no están presentes, pero, sin embargo, pues, queremos comentarles de que la comunidad de Tiuquichén cuenta con varias organizaciones, afortunadamente, pues, nosotros estamos muy unidos con el fin de poder lograr algunos proyectos acá en la comunidad, así que estamos muy agradecidos, entonces, con los que ya aportaron con nosotros y a usted que está visualizando esta imagen, yo no sé de dónde sea usted, de repente, de comunidades aledañas de este paraje de Tiuquichén, pues, de todo corazón, entonces, le hacemos llegar nuestra solicitud de manera verbal para que usted se una con nosotros, ¿verdad?, con esta causa para que, pues, podamos lograr nuestro anhelado proyecto, como ya les decía, que, primero Dios, pues, será ejecutado a inicios del año 2022. Entonces, reciban nuestros saludos desde acá de la comunidad de Tiuquichén, ya queremos comentarles un tantito referente a la maquinaria que ya está presente, bueno, está presente desde hace tres, cuatro días, la maquinaria empezó a trabajar desde el día lunes y, al momento, pues, sigue trabajando, entonces, es lo que queremos comentarles y, por lo tanto, pues, muchas gracias por el espacio acá, el profesor Giovanni, pues, yo creo que el señor alcalde comunitario también tendrá su intervención para que, pues, se manifieste con cada uno de nosotros en esta oportunidad, así que, pues, de repente va a ser necesaria una intervención más adelante, pero, por lo tanto, un saludo fraternal para todos. Les deseo lo mejor, que Dios les bendiga, sobre todo, pues, les deseamos lo mejor en estas fiestas de fin de año, que Dios los bendiga, que pasen una Navidad de lo mejor, pero, sobre todo, que el año 2022, pues, sea de muchas bendiciones y, pues, sobre todo, que Dios les dé mucha salud para poder, pues, seguir trabajando en busca siempre de los sueños. Así que, bendiciones a todos, un abrazo, que Dios me los bendiga y muchas gracias, profesor Giovanni, por el espacio. Muy amable, de esta manera, el compañero profesional Eliseo Díaz, parte del Consejo Comunitario de Desarrollo Cocode de esta comunidad, gracias a quienes se reportan con nosotros. Saluditos a todos ustedes, estimados vecinos, buen trabajo, dice Tomar Méndez, Lucrecia Méndez, dice, buena transmisión, profe, gracias, muy amable. Pérez González, buena transmisión, bendiciones, profe, saludos especiales a toda la gente de Tuicochen. A Lucrecia Méndez, buena transmisión, profe, gracias, dice, muy amable. Buenas tardes, un saludo a las autoridades de Tuicochen, dice, Clariberto Simón Juárez. Sim Juárez, dice, consideramos que es Simón Juárez. Bueno, reitero también el agradecimiento a cada uno de ustedes que se lo hacen. De igual manera, aquí tengo al ciudadano Evaristo Méndez Méndez, alcalde comunitario. Bienvenido, un mensaje para la gente y por qué no decir un poquito más de explicación de este trabajo que ustedes están realizando. Ya manifestó, profe Liceo, que automáticamente el espacio se va a utilizar para la construcción de un salón que ya se tiene aprobado. Bienvenido, don Evaristo. Bueno, en esta oportunidad a todos nuestros seres familiares que se encuentran en las diferentes partes de Estados Unidos. No sin antes, es un gusto saludarles a todos los que nos visualizan a través de este medio de visor suchilense. Gracias y gracias a profe Giovanni por prestar su tiempo también. Una persona que también ha tenido la paciencia y ha sido coherentemente en todas las actividades, en todos los eventos. No sin antes, pues quiero manifestar mi cordial saludo a todos los que nos vean a través de este medio. Es un gusto saludarles a todos. Una buena tarde, muy buenas tardes. Por acá nosotros estamos ubicados, acá en este terreno, específicamente de la comunidad de Tuicuxín, de la aldea Xochitl, municipio de Concepción Tutuapa. Por lo tanto, pues haya manifestado el secretario de Cocode. Ahora, pues yo le inste a todos los seres queridos, a todos los familiares que se encuentran fuera de nuestra comunidad, fuera de nuestro municipio. Y donde quieran que nos ven en esta oportunidad, pues para nosotros como autoridades, especialmente mi persona como alcalde comunitario de esta vea comunidad. Pues por lo tanto, hemos priorizado un proyecto en el cual, pues que servirá, ya haya explicado el profe Ilisreo, para una construcción de salón de usos múltiples. Así Dios mediante, está aprobado por el consejo municipal, dirigido por don Ofelio Morales, que administra nuestro pueblo de Concepción Tutuapa. Pues gracias a Dios, nosotros como autoridades, pues estamos juntos, unidos, pensando el desarrollo para esta vea comunidad. Por lo tanto, pues hoy estamos haciendo el Terreplan, los que nos ven, pues ya hace ya cuatro días aproximadamente, estarnos dentro de este terreno y haciendo este trabajo. Por lo tanto, entonces, como autoridades, pues estamos haciendo este medio de transmisión, pues le pedimos antemana que forma parte con nosotros del desarrollo y pensando por el futuro, lo más en adelante. Por lo tanto, entonces, ya tenemos ya nuestros patricionadores, ya tenemos ya a nuestros vecinos, a nuestros familiares, que ya haya hecho ya la mano con nosotros de aportar su granito de arena, pues es lo que nosotros lo anhelamos, lo deseamos, ¿verdad? Pues entonces, en este momento ya tengo ya en mis manos, como alcalde comunitario, los que ya hayan hecho ya el aporte económico, pues también han estado en algunos durante los cuatro días también, pues apoyando en este dicho trabajo. Por lo tanto, entonces, voy a dar ya la leído, quizás hay algunos que vendrán en camino, digo que de repente ya la familia lo tiene, ya suele venir a aportar, pues vamos a esperar a partir de mañana. En este momento, pues entonces, tenemos ya el primer vecino que no se encuentra en su casa, estoy segura que se encuentra fuera de esta comunidad, de repente se encuentra en Chiapas. Tenemos entonces al ciudadano Andrés Díaz Pérez con 100 quetzales, tenemos a un ciudadano más que ha venido cerca de esta comunidad, a don Carmelino Ramírez de Cuatro Caminos también con 100 quetzales, tenemos a Hilda Ramírez con 100 quetzales, tenemos también a David Méndez Pérez con 200 quetzales, a Hermelinda Hernández, pues está pendiente, pero ya tenemos ya su nombre. Tenemos al ciudadano de la aldea Xochitl que es exalcalde, Francisco Díaz con 100 quetzales, como alcalde comunitario servidor de esta comunidad con 500 quetzales. Tenemos al segundo regidor, hijo de don Julio Juárez, César Juárez Macario con 250 quetzales. Tenemos a mi hermano que se encuentra allá, Delfina Méndez con 300 quetzales. Tenemos a Hermelindo Reynoso Vázquez con 100 quetzales. Tenemos al ciudadano Ángel Díaz Pérez con 250. Está por acá también profe Eliseo Servidor de Ustedes, que es secretario del Consejo de Cocoa de Desarrollo Comunitario con 300 quetzales. Tenemos acá a Benito Simón, es exalcalde del Cacería Plan Saxal con 300 quetzales. A Julio Hilario Díaz Ramírez con 275. Ramiro Díaz Ramírez, exregidor de esta comunidad, 275. Tenemos al exalcalde del año pasado, don José Alberto Méndez Ramírez con 300 quetzales. Tenemos al ciudadano de Nueva Victoria, Jeremías Vázquez Méndez con 300 quetzales. Tenemos al profe central de nuestra comunidad, Xochel Wilmer Vázquez Ramírez con 50 quetzales. Tenemos al profe Selvino Pérez de Flor de Belén con 50 quetzales. Tenemos al director del Instituto Básico por Cooperativa, perdón, Maynor Moisés, perdón, Maynor de León Méndez con 100 quetzales. Entonces vamos a continuar con la lista. Aún tenemos a otros todavía por acá. Al ciudadano ex-cocode Anelfio Méndez Reynoso con 250. A Pablo Díaz Ramírez, consejo de padres de familia con 250. Tenemos al exalcalde de nuestra aldea, Xochel, a don Cansemira González Díaz con 200 quetzales. Tenemos al ciudadano Federico Díaz Reynoso con 100 quetzales. Tenemos a don Eduardo Díaz Ambrosio con 100 quetzales. A Modesto Venancio Méndez González, exalcalde de esta comunidad, 250. Tenemos a Eglalio Pérez González con 100 quetzales. Al sueana que no se encuentra por acá. Emiliano Méndez Méndez con 500 quetzales. Alicia Méndez Méndez con 500 quetzales. A Floridal Méndez Méndez con 500 quetzales. A otro recién llegado por allá, bendiciones. A Domar Méndez Reynoso con 300 quetzales. Esos son los aportes que ya tenemos por acá. Gracias a toda la gente linda que se encuentra trabajando lejos, fuera de nuestro país, fuera de nuestra comunidad. Por qué no decir fuera de nuestra patria, luchando. Pero estamos nosotros muy agradecidos con ustedes porque ya nos están contribuyendo con nosotros parte del desarrollo de nuestra comunidad. Todos juntos, unidos, pensando por una comunidad. Yo creo que sólo así podemos sacar a una comunidad en adelante. Por lo tanto, entonces, los que nos visualizan y los que están pendientes y a través de esta media de comunicación visor, su excelencia, gracias acá al profe Giovanni y sus acompañantes que también colaboran en esta oportunidad. Nosotros estamos muy agradecidos con ustedes por echarnos la mano. Sólo de esta manera, pues nos estamos estrechando la mano. Vamos a esperar a los demás contribuyentes, a los demás que están pendientes, que piense su familia, que piense por la comunidad. Por qué no decir, piense por el desarrollo de Concepción Tutuapa. Son mis únicas palabras como alcalde comunitario de esta linda comunidad. Por lo tanto, pues estoy agradecido y pendientes con ustedes a partir de mañana pasada. Muchas gracias, profe Giovanni, por tener el paciente con nosotros. Nosotros como autoridades también estamos muy contentos porque no pensaba nosotros de hacer ese trabajo, pero con el apoyo de todos lo estamos haciendo de la mejor manera. Esperamos que nosotros quedamos muy agradecidos con ustedes. Muchas gracias, profe Giovanni. Bueno, estimados seguidores, ustedes han escuchado en labios del señor alcalde comunitario, en donde ha manifestado más que todo, solicitan la colaboración de nuestros seguidores, de los vecinos quienes son oriundos de esta comunidad. Pues ellos ya aclararon que ya se tiene el proyecto avalado. Avalado simplemente es que ustedes pueden observar el espacio que se está preparando. Vean, el espacio que se está preparando para que el edificio, pues, esté instalado o construido. Mejor dicho, desde el lugar donde el día de hoy nos encontramos desde la comunidad de Ticushén. Ha manifestado también que de una y de otra manera, pues, a los buenos amigos, a los mueros oriundos de esta comunidad para que puedan hacer llegar su colaboración económica y de esa manera poder ser parte de este proyecto. Más que todo es una comunidad en sí pequeña que va en vía de desarrollo. De tal manera, entonces, desde el lugar de Ticushén, pues, reitero, si profe Eliseo tiene una intervención más, de repente han llegado o puede comentarnos un poquito más o menos en cuántos días se va a terminar este trabajo y si nos puede comentar las dimensiones del salón que va a ser construido en el lugar que se está trabajando. Bienvenido nuevamente, profe. Muchas gracias, profesor Giovanni, una vez más por el espacio. Pues, queremos comentarles de que según el proyecto, pues, ya aprobado por la municipalidad, por el consejo municipal que es encabezado por el ciudadano Ofelio Morales, pues, se tiene contemplado construir en el espacio que se puede observar en aquel lado un salón de 20 metros por 12. Es lo que quiero comentarles referente a la interrogante, ¿verdad?, que me hace el profesor Giovanni. Y también la otra situación es que, pues, acá se tiene previsto finalizar este proyecto para el día sábado, probablemente en horas de la tarde. Y, pues, no está de más, entonces, agradecerles por el espacio, sobre todo, ¿verdad?, al staff de Visor Sochelense. Se nos olvidaba también, pues, agradecer, ¿verdad?, la colaboración económica de otros sujetos, otras personas que han llegado, que han hecho llegar su aporte. En el caso de don Juventino Vázquez, él es el presidente del mantenimiento de agua potable con la cantidad de 125 quetzales. También nuestro agradecimiento muy especial y un saludo cordial, ¿verdad?, al profesional Orlando Ramírez, por si tiene la oportunidad de visualizar estas imágenes. Le agradecemos también porque él hizo llegar su colaboración de 100 quetzales. Y, pues, muchas gracias de todo corazón a los que ya fueron mencionados de parte del señor alcalde comunitario. Estamos muy agradecidos con ustedes. Pero también sigue la invitación para los que pueden hacer llegar su cuota, probablemente mañana, o hasta de aquí a dos, tres, cuatro, cinco días, de cualquier manera, pues, vamos a necesitar de recursos para poder sufragar estos gastos. Así que es lo que puedo comentarles. Muchas gracias por el espacio. Ha sido un gustazo enorme poder, pues, expresarnos ante ustedes para poder, pues, llevarles un pequeño relato del proyecto que se está ejecutando acá en este lugar. De antemano, muchas gracias al profesor Giovanni, a su equipo de trabajo por la oportunidad y muchas gracias, una vez más, bendiciones a todos. Y, pues, que Dios los proteja en donde quiera que se encuentren. Gracias por el espacio. Bueno, muy amable. Saludos, dice Nancy Pérez Hernández. Muy amable. Saludos, dice Beymar RB Clemente González. Buen trabajo, saludos desde Cancún. Buenas tardes y saludos a las autoridades, como también a los de la maquinaria, dice Rutilio Méndez Pérez González. Buena transmisión, profe. Saludos especiales a la gente de Tuico Xen. Bueno, de esta manera, ustedes pueden apreciar, estimados seguidores de nuestra plataforma, desde la comunidad de Tuico Xen, pues, las autoridades, por supuesto, de esta comunidad, de este paraje, realicen el trabajo correspondiente. Así que, el trabajo de Terreplén, conocido en nuestro medio, pues, vean, ya manifestaron que, de una y de otra manera, pues, en este espacio que se está trabajando, pues, se va a construir el salón de usos múltiples para esta comunidad o el salón comunal, específicamente para la comunidad de Tuico Xen. Ya manifestaron, gracias al buen trabajo que la corporación municipal está haciendo y automáticamente, pues, ya, de seguro, todos seremos testigos de este recinto donde el día de hoy nos encontramos que aquí se va a estar luciendo o va a estar construido el salón comunal para esta comunidad. Y, reitero, el agradecimiento a cada uno de ustedes y a quienes ya compartieron nuestra transmisión, muy amable. Israel Vázquez Pérez dice, saludos cordiales desde Memphis, Tennessee, Estados Unidos, muy amable. Hermelindo Pérez dice, buena transmisión, profe. Lloviendo en Todos Santos, Cuchumatán, ahí al otro lado, ahí donde frío, frío que se hace, me imagino. Bueno, gracias a cada uno de ustedes, entonces, estimados seguidores, vamos a estar hasta que la noche esté un poquito, ahí sí que, que nos llegue acá y el tiempo, pues, que sea, ahí sí que, oscuro, de esta manera, aquí me encuentro con las autoridades, reitero, ahí de repente aún, algunos de los vecinos que se quieren dirigir, que quieren manifestarse, bueno, entonces, aquí me indican al ciudadano Juventino Vázquez, acérquese un poquito acá, este, bienvenido, un saludo de seguro, hay seguidores, además de ello, pues, hay, este, familiares y que por su medio, pues, hacer la invitación para que pueden hacer llegar su colaboración para que este trabajo se realiza de la mejor manera. Bienvenido, don Juventino. Bien, aquí estamos en este paraje de Tucuchem, pues, le estamos saludando a los amigos, a los hermanos que se encuentran en diferentes estados, así como Unión Americana, pues, le mandamos un cordial saludo a todos los amigos que están luchando a sus vidas allá, pues, aquí estamos haciendo este trabajo que están realizando los señores autoridades que están acá en el paraje de Tucuchem, pues, eh, le enviamos este cordial saludo que nos apoye en esta comunidad, ya que los señores autoridades están trabajando, esforzando, eh, a los vecinos que nos están viendo en diferentes comunidades, ya que le estamos dando ese cordial, este, invitación que nos apoyen, así como los vecinos, eh, como el proyecto del agua potable que donde están viendo en esta transmisión, pues, que nos apoye, que nos hace ese apoyo acá en la comunidad, la que nace en su corazón, verdad, ya que acá estamos trabajando, estamos, eh, trabajando con las máquinas que están haciendo acá en esta comunidad, eh, ya que el, nuestro, eh, alcalde municipal de nuestro municipio de Concepción, Tutuapa, pues, está también trabajando, verdad, y así que, este, más, los vecinos y amigos, yo sé que no puede, los autoridades de hacer este trabajo solos, sino también con el esfuerzo de cada uno de nosotros, verdad, para hacer este trabajo, así que, eh, amigos, eh, vecinos que están trabajando allá en Unión Americana, pues, eh, nos pueden apoyar con un granito de arena, pues, pueden mandar, verdad, acá en la comunidad, ya que, eh, transmisión está transmitiendo en diferentes lugares en la comunidad de Tuikushin, así que, estimados amigos y vecinos, pues, esfuercémonos para superar nuestra comunidad, ya que somos de Tuikushin, y los amigos también nos apoyen en diferentes lugares, así que, sólo es mi, únicas palabras, y el tiempo es con el profe Horacio. Bueno, muy amable, estimados seguidores, agradecimientos a quienes el día de hoy nos están visualizando, Domar Méndez dice, gracias por la transmisión, profe Giovanni, saludos, bendiciones a todos ustedes, muy amable, enviamos el saludo para Estéreo, la voz del Espíritu Santo, que se ha unificado con nosotros, a Donald Simón, muy amable, Clemente González, dice, buena transmisión, saludos al alcalde comunitario, el ciudadano, Evaristo Méndez, Pepe Ramírez Sosa, dice, muy buena transmisión, profe, un saludo al profesor Cheyo, por parte de Berisario Ambrosio López, viendo en Cancún, México. Bueno, a los otros se nos han ingresado. Bueno, de esta manera, entonces, llevándoles parte del trabajo que es las autoridades, y por qué no decir, la maquinaria que el día de hoy, o los operarios de la maquinaria, por supuesto, están realizando, y vean todo, todo el trabajo que se está ejecutando, y todo con el propósito, porque existe la necesidad de que esta comunidad, pues, tenga un salón ya formal, para que, de esa manera, realizar en sí las actividades, o desarrollarse de la manera más amena, de la manera más, este, muy, este, que dijera, de una actividad que se ha organizado desde, desde el recinto de un salón. Vázquez, Freud, ver, dice, aquí viendo en Cancún, muy amable, González Adelí Vázquez, felicidades, profe Giovanni, por la transmisión, ánimo, dice, muy amable, a cada uno de ustedes, estimados seguidores, gracias a quienes, en esta hora de la, de la tarde, por supuesto, nos están visualizando, bueno, vean, vean ustedes de esta manera, así que dejamos para que usted, este, esté con nosotros, compartiendo, y por qué no decir, que alguien vaya a decir, bueno, doy mi cuota para una hora, hora y media, para media hora, o algo para la comida de los trabajadores, considero que es, es pertinente, que, específicamente, a quienes son oriundos de esta comunidad denominado paraje Tuico Xen, Aldea Xochitl, en donde, el día de hoy, se está haciendo, el trabajo correspondiente, gracias a las autoridades, gracias a los líderes, y demás organizaciones, y, por supuesto, la gestión, que las autoridades comunitarios hayan hecho, dice, un saludo especial al alcalde comunitario, Evaristo Méndez, juntamente con el ciudadano Anelfio, dice, dónde está Anelfio, pues, es Tomar, Tomar Méndez, hoy nos está viendo, y envía el saludo al ciudadano Evaristo Méndez, quien es el alcalde comunitario, al parecer que son primos, si no estoy mal, entonces, desde allá, Estados Unidos, envía el saludo correspondiente, y, y su saludo ha sido, este, mi estimado Tomar, ha sido, o ha, se ha llegado al ciudadano Evaristo Méndez Méndez, quien es el alcalde comunitario. Gracias. 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 Que este trabajo. Y vea la noche ya se nos está llegando el reloj nos marca. Vamos a ver a las diecisiete horas con cuarenta y siete minutos decir cinco diecisiete muy amable a las personas que les encuentran con nosotros. Gracias por compartir, gracias por visualizarnos Estimados seguidores, gracias a cada uno de ustedes Por supuesto, ahí llevándoles parte del trabajo del Terreplén Ahí donde va a estar construido el salón de usos múltiples Vean la maquinaria haciendo lo suyo, haciendo el trabajo Y por supuesto, mediante los operadores que el día de hoy Se encuentran realizando el trabajo correspondiente Gracias a las 21 personas quienes hoy se encuentran conectadas con nosotros Muy amable, reitero, aquí con el propósito de esta transmisión Es para que ustedes, a quienes son conocidos Y que si les nazca de corazón, pues pueden colaborar Con las autoridades para poder este... Sufragar los gastos de trabajo del espacio del Terreplén En donde va a estar ubicado el salón comunal Para esta comunidad de Tuicoisin Ahí vean ustedes ya este... Que el... La maquinaria pues ya ha encendido las luces Porque la noche ha llegado, sí, la noche ha llegado Estimados seguidores, gracias a quienes el día de hoy se encuentran con nosotros Bueno, vamos a presentarles un poquito de panorama, de ambiente De donde nos encontramos el día de hoy Vean, nos encontramos en la comunidad de Tuicoisin Pues al límite con la comunidad de Xochitl Muy amable a ustedes, estimados seguidores Gracias a quienes se encuentran con nosotros Visualizando, gracias al comentario de cada uno de ustedes Ya nuestros compañeros haciendo el trabajo Nos presentan la toma aérea de esta tarde Por supuesto, acá en Tuicoisin, Aldea Xochitl Y a la máquina haciendo lo suyo, reitero Pues consideramos que ellos trabajan de 6 a 6 O no sé, pero aún estamos a la espera Que si ellos dejarán de trabajar Pues igual nosotros también dejaremos de transmitir Han escuchado en labio de las autoridades Que más que todo necesitan la ayuda económica Para poder sufragar el costo del trabajo Que el día de hoy lo están realizando Vean la noche, vean la noche Ya se acerca Allá nuestros compañeros pues hacen Así que las tomas correspondientes Y ya la obscuridad está por llegar Ahí está la comunidad de Xochitl Ahí al fondo ustedes pueden observar La comunidad de Xochitl Ahí este Ya en breve los compañeros van a estar presentando La comunidad de Xochitl Pues estamos acá Vean ustedes Esa es Aldea Xochitl Ahí ya la noche ha llegado En lugares correspondientes Donde el día de hoy nos encontramos Estimados amigas y amigos Gracias a cada uno de ustedes Bueno, estamos a la espera A ver si van a hacer encendido del árbol Ya que el día de ayer también estuvimos Ahí está la comunidad de Xochitl Una de los recuerdos que compartimos con ustedes Estimados seguidores Muy amables A cada uno de ustedes Quienes nos visualizan En esta hora de la noche Ahí los compañeros Pues un poquito con el frío Donde nos encontramos El día de hoy Estimados seguidores ¡Gracias! 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 Bueno, de antemano En la mañana tuvimos transmisión Gracias también a quienes nos enviaron Sus estrellas Estimados seguidores Agradecimientos a Raimundo Ambrosio Ramírez Que también nos proporcionó 310 estrellas A Darío Ambrosio 200 estrellas Como también a Chum de León 200 estrellas Entonces de esta manera El Chum ayer nos envió Darío Pues hoy También tuvimos la oportunidad Y una vez más Nos encontramos Desde la comunidad De De Twicushen Estimados amigas y amigos Gracias a cada uno de ustedes Sí, gracias a cada uno de ustedes Quienes De una y de otra manera Agradecimientos también A Rolando Godínez Muy amable A Loquito también nos lo hizo A Chum A Orlando Y además personas Quienes han contribuido Con nosotros Para Las estrellas Estimados amigas y amigos Muy amable Pues reitero La noche ha llegado Sí La noche ha llegado Y Se siente el frío Estimados amigas y amigos Muy amable A cada uno de ustedes Sí Muy amable Ahí llevándoles Ya los últimos minutos De esta transmisión En donde el día de hoy Pues Hemos estado Por un momento Con las autoridades Comunitarias Del paraje Twicushen Aldea Xochel Vean Al otro lado Con costado Pues ahí está La comunidad De Xochel La imagen Enciende el árbol No se mira Bueno Bueno Reitero el agradecimiento Hacia las personas Que lo hacen Y que nos están visualizando Desde esta comunidad De Ticushen Pues ahí aún La maquinaria Haciendo el trabajo Correspondiente Pues todo es Mediante Los operadores Estimados Amigas y amigos Seguidores De nuestra plataforma Digital Pues Hoy día jueves Día jueves Dos de diciembre Estamos A veintinueve días Para finalizar El Año Dos mil Veintiuno Y es típico El frío De diciembre Estimados Amigas y amigos Nosotros Al lugar donde estamos Pues Se siente Un poquitío De frío Y de verdad De verdad Sí Entonces Consideramos Pero llevándoles Un poquito Esta transmisión Pues gracias A nuestros buenos amigos Y gracias A las autoridades De De esta comunidad De Ticushen Ahí la maquinaria Haciendo lo suyo En esta hora De la noche Por supuesto Estimados Amigas y amigos Cuando el reloj Nos marca A las diecisiete De la tarde Con cincuenta Y cinco minutos Nos encontramos En la comunidad De Ticushen Aldea Xochel Del municipio De Concepción De Utuapa Ustedes ya Escucharon El espacio Que se está haciendo El día de hoy Pues será utilizado Para la ubicación O para la construcción Del salón comunal De esta comunidad Pues ya que Gracias a la Primero A la gestión De las autoridades Comunitarias Pues han solicitado El salón Y se tiene El aval Es decir La aceptación De parte De las autoridades Municipales Pues de esta manera Entonces En Ticushen Nos encontramos A dos mil Trescientos Once Metros Sobre el Nivel del mar A dos mil Trescientos Once Metros Sobre El nivel Del mar Es la altura Donde nos Encontramos De hecho Hay un poquitillo De frío Estimados Amigas Y amigos Gracias a quienes Lo hacen Con nosotros Compartiendo Nuestra transmisión Comentando Haciendo Preguntas Y otros Pues de una Y de otra Manera Mil Gracias Estimados Amigas Y amigos De Visor Sochelense Amigas Y amigos Quienes radican Allá En Estados Unidos Muy amable A Marlene Gramajo Ambrosio Gracias Por donarnos Las setenta Y cinco Estrellas Muy amable Vean Ustedes La maquinaria Haciendo Lo suyo Si Haciendo Lo suyo Gracias A cuarenta Personas Que ya Se encuentran Conectados Con nosotros Estimados Amigas Y amigos Bueno Ya creo Que ya Vamos a ir Finalizando Esta Transmisión A ver Si aún Se encuentran Nuestras Autoridades Para que Nos lo Indican Que horas Dejan De trabajar Los operarios Los operadores De estas Maquinarias Y que horas Inician Pues yo creo Que ya estamos Por finalizar Profe Liceo Pues la noche Ha llegado Definitivamente Profesor Giovanni Pues agradecemos A Dios Porque nos ha Concedido Este lindo día Para poder Realizar Nuestras Actividades Queremos comentarles De que Pues la Maquinaria Trabaja 12 horas Las 12 horas Del día Comienza A las 6 De la mañana Para finalizar A las 6 De la tarde Prueba De ello Pues como pueden Observar Pues acá Siguen trabajando Los operadores Entonces Pues la intención Es terminar Lo más pronto Posible Es lo que Pretendemos Pero Como también Es de reconocer Que no es nada Fácil Entonces Ese es el sistema De trabajo De ellos Y gracias Y gracias Profe Giovanni Por el espacio Agradecimientos Especiales A todos Los que nos han Apoyado Una vez más De manera Económica Verdad Muchas gracias Y los que aún No lo han hecho Lo pueden hacer Pues yo creo Que primero Dios Pues estaremos Transmitiendo Verdad Cuando Se finalice Este trabajo Así que Muchas gracias A todos A las autoridades A los líderes Por el apoyo Que ellos Han brindado Verdad Para que Pues este sueño Sea una realidad Así que Infinitas gracias De todo corazón Saludos A la distancia Y pues Primero Dios Nos estaremos Saludando De acá O digo De aquí A unos Dos Tres días Verdad Ya para cuando Finalicemos Este proyecto Así que Muy amable Profesor Giovanni A su equipo De trabajo Muchas gracias Y pues que Dios Bendiga A todos Los que Tienen la dicha La oportunidad De poder Observar Estas imágenes Y pues Dios mediante Nos estaremos Saludando En una Próxima Ocasión Feliz noche A todos Y muchas gracias Muy amable De igual manera Aquí está El alcalde comunitario Su mensaje De despedida Para nuestros amigos Quienes el día De hoy Nos están viendo Pues bienvenido Una vez más Estamos por Finalizar Ya que La noche Ha llegado Bienvenido Una vez más Gracias A profe Giovanni Por tener el paciente Con nosotros Por hacernos Enlace Y compartir Nuestros amistades Con todos Nuestros seres queridos Que se encuentran Fuera de nuestra Comunidad Fuera de nuestro Municipio De Concepción Tutuapa A todos Nuestros amigos Hermanos O hermanas En los que nos Visualizan En esta oportunidad Pues no sin Solamente para Despedirnos En esta oportunidad Vamos a esperar El corazón De cada uno De ustedes Lo que nazca A partir de hoy Y mañana Pasado Ya que Pues como lo hemos Mencionado Hemos priorizado Este trabajo Para un futuro Más en adelante Por lo tanto Pues a todas Nuestras familias Que se encuentran En los cuatro puntos Del país Unión americana Lo que es En Estados Unidos A todas Nuestras familias Y a nuestros amigos Y amigas Verdad Que se encuentran Allá Pues gracias Verdad De repente Nos han Visto En este momento Pues como lo digo Como alcalde comunitario No pensaban Honestamente De hacer este trabajo De una vez En este año Pero gracias Con el apoyo De los líderes Apoyo De los del consejo De cocode El apoyo De consejos De padres De familia Y gracias También Al consejo Municipal Por lo que ya está Aprobado un proyecto Dios mediante Pues vamos a esperar A partir De estos meses Que vienen Del año 2022 Por lo tanto Entonces Muchas gracias Apreciables Hermanos Vecinos Amigos Verdad Que nos Ven a través De este medio Gracias Entonces A Visor Suchelense Por estarnos En esta oportunidad Había nos adelantado Con un pequeño También desde el día Lunes Con Forte Estudio Díaz Pues de repente De repente También algunos Vienen En ese momento Pero hoy Por hoy En este momento Pues también Lo estamos haciendo Y vamos a esperar Las respuestas Positivamente Yo sé Yo sé que Yo sé que Todos En donde Quiere Hemos sido Coherentemente De participar En el desarrollo De la comunidad Como también Lo hemos hecho Familiarmente Por lo tanto Como su Alcalde comunitario De esta Vea comunidad Estoy muy agradecido Y contento Pues con Los que hayan Hecho Y aún Los que no Han hecho Vamos a esperar Dios primero Verdad Y cuídense En donde Quiere que Estén Verdad Así es que Gracias acá Al profe Giovanni Gracias al Secretario De Cocode Que también Está Y al presidente De Cocode Que no estuvo En este momento Porque también Otro proyecto Que ya viene En camino Lo que es El proyecto De agua potable Compañeros O digo Compañeros Socios De repente No están Con su familia Está luchando Pero echemos Ahí si manos A la obra Tenemos dos proyectos En este Fin de año Como también Para el siguiente año Vamos a estar En trabajo Yo me incorporo Aunque ya solo Me queda pocos días Pero soy parte Del socio Vamos a construir Todos juntos Para sacar Esta comunidad En adelante Así es que Muchas gracias A todos los que Nos visualizan A través de este Medio Visor Su excelencia Y gracias Acá al profe Giovanni Con su paciencia Con nosotros En una oportunidad O aquí a dos Tres días De repente Nos vamos a ver Otra vez Así es que Muchas gracias Profe Y gracias A nuestro Dios Todopoderoso Porque Él es el que nos da La inteligencia La sabiduría Para poder Llevar el destino De una comunidad Así es que Así es que Muchas gracias En una próxima oportunidad Y que así sea Bueno Muy amable Estimados Seguidores Vean ya Ya los señores De la maquinaria De seguro Van a dejar De trabajar Bueno Vamos a llevar Ya los últimos Minutos Gracias a Marvin Isaí Vázquez Ha llegado Y aún A estas horas Los señores Operadores Haciendo El trabajo Correspondiente Ya que Trabajan Que dice 12 horas Seguidas Es decir De 6 a 6 6 de la mañana A 6 de la noche Muy amable Estimados Amigas Y amigos Seguidores Gracias Por visualizarnos Gracias Por compartir Desde La comunidad De Trico Enviamos Nuestro agradecimiento Y por supuesto A cada uno De ustedes Por visualizarnos Por compartir Y si está En sus buenas Voluntades De poder Colaborar Con esta Comunidad Heriberto Leonel Reynoso Dice Oh Si que bien Es mi aldea Dice Muy amable Pues reitero Y decía Pues si está En sus posibilidades De poder Colaborar Con las autoridades De seguro Tienen El número De teléfono De ellos Y si no lo tuvieran Pues se pueden Contactar Con nosotros Estimados Amigas Amigas Y amigos Seguidores De nuestra Plataforma Digital Visor Xochelense Pues desde Este recinto A ver si Nuestros compañeros Enfocan La cámara Hacia El centro El centro De la comunidad Al parecer Ahí está El árbol Navideño O no es eso Si ahí Ahí se encuentra Ahí está Desde este lugarcito Les llevamos Estimados Amigas Y amigos Gracias Gracias a quienes Nos visualizan En esta hora De la tarde Y noche Por supuesto Bueno Bueno vamos a esperar Que los señores De la maquinaria Pues apagan Y dejan de terminar Pues reitero De igual manera Nosotros Vamos a dejar De transmitir Estimados Amigas Y amigos Pues estamos Expuestos En el espacio Libre Y el frío De verdad De verdad El frío Se está haciendo Pero fuerte 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 Estimados Amigas Y amigos Gracias a quienes El día de hoy Se encuentran Con nosotros Visualizándonos A través De nuestra Plataforma Pues si considero Que es el último Camión Que están cargando Y van a dejar De trabajar Los señores De la maquinaria Gracias a cada uno De ustedes Decía Que si ustedes Desean contactarse Con nosotros Y de esa manera Hacer llegar Su colaboración Y con gusto Podemos brindar Información De las autoridades Podemos proporcionar Número de teléfono A cada uno De ustedes Estimados Seguidores De esta Plataforma Digital Don Mar Méndez Dice Hay que descansar A los de la maquinaria Porque si no Ya no van a Poder Mañana Dice Yo estoy seguro Que ellos Están entrenados Están capacitados De trabajar A eso Se dedican Mi estimado Tomar Muy amable Por su comentario Pues muy amable Por interactuar Con nosotros En esta hora De la noche Gracias A cada uno De ustedes Reitero A Marlene Gramajo Ambrosio Por donarnos Las setenta y cinco Estrellas Estimados Amigas y amigos Bueno La invitación Para que usted El día lunes Nos puede visualizar A partir De las ocho De la mañana En adelante En la casa De la familia Vázquez Ambrosio Específicamente En la habitación De la hermana Josefa En donde vamos A poder llevarles Una actividad Cristiana A través de nuestra Plataforma digital Pues ahí va a estar El ministerio De alabanza Luz y vida Proveniente De la parroquia Asunción Tacana Desde allá Entonces Vamos a estar Con ustedes Estimados Amigas y amigos El saludo Correspondiente A nuestros buenos Seguidores A nuestros buenos Amigos Y quienes se Contactan con nosotros Muy amables Pues también Ya tenemos Transmisión El veintitrés De diciembre Ya tenemos Agenda Ya así que De repente Hemos quedado mal Con algunos Seguidores Cuando nos dicen Nosotros de verdad Cobrimos un evento Si Cobrimos un evento Este De esa manera Envío también El saludo A mi buen amigo Elmer Méndez Desde la comunidad De Tricoshen Envío el saludo Pues el trabajo Del Terreplén Que los señores Están haciendo Desde este Lugar Cerquitita Cerquitita De la Aldea Xochel Así que Saludos amigos Dice Ever Díaz Muy amable Muy amable Estimados Amigas y amigos Que Dios los bendiga Pues A quienes se conectan Con nosotros Muy amable Pues Consideramos que El En el transcurso De De esos días Vamos a Saludarlos De en cualquier momento Activamos la cámara Y si usted Quiere estar atento De nuestros eventos De nuestras transmisiones Pues activa la campanita De notificación Y gustosamente Pues al momento De que nosotros Iniciamos Una Una transmisión Una transmisión Pues automáticamente Recibe usted La notificación Así que Activa En sí La campanita De nuestra Plataforma digital Visor Y de esa manera Usted recibe Las notificaciones Erasto Méndez Pérez Dice Saludos Aquí viendo El trabajo Aquí en Memphis Tennessee Bueno Ahí nuestro compañero Haciendo el trabajo Correspondiente Lo suyo Pues ahí Gracias a ellos Pues colaborando Con nosotros Estimados Amigas Y amigos La noche Ha llegado La noche Y ahí Nuestros buenos amigos De la maquinaria Pues aún haciendo El trabajo Correspondiente De cada uno De ellos Estimados Amigas Y amigos Gracias a quienes Nos visualizan En esta hora De la tarde Por supuesto Y anoche Cuando el reloj Nos marca A las Dieciséis horas No Dieciocho horas Seis de la tarde Con Doce Minutos Estimados Amigas Y amigos Pues Gracias Mil gracias Sí Mil gracias A cada uno De ustedes Desde este lugar De Tuico Shen Pues ya llevándoles Los últimos detalles Los últimos minutos De este trabajo Pues ellos ya indicaron Que tienen previsto Que este trabajo Termina El día Sábado En horas De la tarde En horas De la noche O va a depender Del horario Que los señores Van a estar Trabajando acá Muy amable A cada uno De ustedes Estimados Amigas Y amigos De esta manera Ahí Vuelvo a reiterar Pues el viento Sopla Ahí sí Que a los cuatro Puntos Cardinales Hacia nosotros En esta hora De la noche Gracias Mil Gracias Reitero Vamos a estar A la disposición De que los señores Dejen de trabajar Pues igual Nosotros Vamos a apagar Las cámaras Estimados Amigas Y amigos Gracias Por interactuar Con nosotros Sí Gracias Por interactuar Estimados Amigas Y amigos Amigas Reitero El agradecimiento A Marlin Gramajo Ambrosio Gracias Por donarnos 75 estrellas Desde Este lugar Enviamos Nuestro agradecimiento Pues una vez más Reitero Pues es el trabajo Que las autoridades Están realizando Pues haciendo El espacio Correspondiente Para la Construcción De un salón Comunal Para esta Comunidad De Tuicuchén Aldea Xochel Del municipio De Concepción De Tuapa Del departamento De San Marcos Del municipio E начинаo De Tuas De Tuor De Tuor De Tuor bueno muy amable estimados amigas y amigos por visualizarnos considero que ya es hora de que los operadores de la maquinaria pues apagan los motores ya que la noche ha llegado, muy amable a cada uno de ustedes quienes en esta hora nos visualizaron que tengan un descanso y que al lugar donde están especialmente a nuestros buenos seguidores quienes se encuentran allá en Estados Unidos, muy amable a cada uno de ustedes pues ya que a través de ustedes llevamos estas actividades de una y de otra manera estimados amigas y amigos ya entonces empiezan a parquearse los camiones tanto en sí la maquinaria que realiza el trabajo correspondiente de esta manera estimados amigas y amigos este de igual manera envío el saludo a Guachín Vázquez Méndez a pequeña Vázquez también nos visualiza en esta hora de la noche reitero pues ya los señores de la maquinaria apagan los motores es momento de descansar dicen ellos Giovanni Reynoso dice saludos desde Cancún México reitero con el objetivo de estar acá llevándoles esta transmisión es de que las autoridades comunitarias solicitan la colaboración económica de cada uno de ustedes para que lo pueden hacer pues reitero el día de hoy no pudimos dar número de teléfono pues estoy seguro que ellos son conocidos y cualquier información que necesitan referente al trabajo que están haciendo pues ahí nos pueden escribir en nuestra plataforma digital enviándonos un mensaje vía vía mensaje o chat y como también lo puede hacer en nuestro WhatsApp pues ya que se encuentra activado ahí nos pueden buscar estimados amigas y amigos muy amable este dice muchas gracias profe por el saludo bendiciones dice pequeña Vázquez muy amable a cada uno de ustedes pues de esta manera estimados amigas y amigos seguidores finalizamos esta transmisión desde la comunidad de Tuyo Xen allá muy amable a las autoridades muy amable a nuestros compañeros quienes el día de hoy nos acompañan en cámaras en los controles pues de esta manera reiterando el agradecimiento a cada uno de ustedes muy amable que Dios los bendiga pasan feliz noche que nos acompañe